Atención, se propone enviar más dinero, 8 mil dólares. El gobernador de la Florida enfrenta a Biden. Economía de combustible que dejó el expresidente Trump. Aquí comenzamos. Bienvenidos. Como siempre, les traigo un video recargado de las mejores noticias. Hoy hablaré de la propuesta de enviar más dinero, 8 mil dólares para ser exacto. También sobre el enfrentamiento del gobernador de la Florida contra Biden. Y ahondaré en el plan del presidente para revertir la economía de combustible que dejó Donald Trump. El gobierno de Biden quiere revertir los estándares de ahorro de combustible y los retrocesos de anticontaminación realizados bajo el mandato del presidente Donald Trump. Ya que en su regulación, los aumentos se redujeron tan solo al 1.5% anual. Por esto, Biden quiere que los fabricantes de autos aumenten su rendimiento, mientras reducen la contaminación del tubo de escape entre ahora y el año 2026. Esto se está haciendo para cumplir la promesa del presidente Biden de reducir las emisiones y combatir el cambio climático. Con esto, el mandatario quiere hacer un cambio histórico en Estados Unidos sobre el tema de los motores de combustión interna a los vehículos a batería. ¿Qué le parece? Suscríbase a este canal. Si esto se implementa, se recibirá apoyo de la industria y los sindicatos para la promesa de, en un futuro, tener más empleos y miles de millones en nuevas inversiones federales en vehículos electrónicos. La administración dijo que existirían nuevos estándares del millaje y anticontaminación de la Agencia de Protección Ambiental y el Departamento de Transporte. También parte del objetivo de Biden es reducir a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero del país para 2030. Con esta meta, la industria automotriz había acordado un objetivo del 40% a 50% para las ventas de vehículos nuevos sean eléctricos para 2030. Y pasando a otras noticias, el gobernador republicano, Ron DeSantis, le respondió a Joe Biden luego de que el presidente, en una rueda de prensa, les enviara un mensaje a el gobernador de Florida y al de Texas, diciendo lo siguiente, si no van a ayudar, apártesen del camino. Es por esto que el gobernador Ron DeSantis respondió, si vienes por los derechos de Florida, me interpongo en tu camino. ¡Ay, ay, ay! El gobernador republicano y el presidente demócrata no están de acuerdo sobre la necesidad de mandatos de mascarilla en medio del aumento de los casos del COVID-19. Y usted, ¿está usando mascarilla o no? Es por eso que el presidente ha criticado a DeSantis por firmar una orden ejecutiva que prohíbe a los distritos escolares emitir mandatos de mascarilla. Y los datos no mienten, ya que Florida enfrentó más de 50 mil infecciones por coronavirus en solamente tres días. Es por esto que se espera que Florida llegue a ser el epicentro de la pandemia del país. Vamos a cuidarnos y a utilizar mascarilla. Pero eso no fue todo, ya que el gobernador lanzó otro comentario al presidente en donde dijo, ¿por qué no haces tu trabajo? ¿Por qué no aseguran las fronteras? Y hasta que hagas esto, no quiero que me digas nada sobre el COVID-19. ¿Qué opina usted de este tema? ¿Cree que el gobernador tiene razón o el presidente? Déjeme en sus comentarios. Escríbame lo que usted piensa. Es importante saber. En otras noticias. La semana pasada, la representante Gwen Moore, demócrata de Wisconsin, propuso un proyecto de ley llamado Ley de Reforma Crediticia y ayuda al trabajador que tiene como objetivo expandir y modernizar el Earned Income Credit, también conocido como el crédito tributario por el ingreso del trabajo. Básicamente, la propuesta de Moore es un replanteamiento más amplio de cómo se podría utilizar el EITC para dar más seguridad económica a los ciudadanos de este país. Ahora, el director de Economic Security Project Action, Adam Rubin, está presionando por la realización de nuevas modernizaciones en el plan y otros cambios de política para mejorar la calidad de vida de los estadounidenses, para que estos prosperen financieramente. Si se analizan cambios, personas de bajos recursos obtendrían ingresos más rápidamente y las parejas con ingresos combinados de hasta $90,000 también podrían obtener un crédito mayor, así como lo escucha. De la misma manera, los estudiantes de bajos ingresos y los ciudadanos familiares o family caregivers accederán al crédito por primera vez. Por estos hechos, se propone un crédito máximo de $4,000 por individuo u $8,000 por pareja casada. Sin embargo, esta ayuda se ha pedido desde 2017. Pero ahora es que está llegando o llamando la atención si una de las razones es por la crisis que causó el coronavirus. Si se implementa esta expansión permanente, el Earned Income Tax Credit de Biden podría promocionar podría proporcionar $12,4 mil millones en fondos en 2022, lo que beneficiaría a $19,5 millones de trabajadores, según la investigación del ITEP, Instituto de Política Fiscal Económica. Mientras que el 20% inferior de los hogares elegibles sería el que más se beneficiaría, ya que recibiría más de las tres cuartas partes del beneficio total. ¿Qué opina usted de esta ayuda, amigas y amigos? Suscríbase al canal. No olvide de darme un me gusta a este video, por favor, y comente. Es muy importante saber su opinión. ¿Quiere $8,000? Déjeme su comentario. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video. No olvide, sígase cuidando, ya que al virus lo paramos. Entre todos y más que todo, cuide a su familia. Muchas gracias.